Llega a Barranca Bermeja José Fernando Parra Castellanos, docente de la Escuela Alcármen de Florida Blanca, promocionando su novela titulada Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Este libro quiere contar historias basadas en el conflicto armado. Los lectores se van a dar cuenta de algunas cosas que los medios de comunicación no van a conocer, detalles acerca del conflicto armado, entonces el objetivo es que lo lean, porque aparte de mostrar el conflicto armado como tal es un llamado a la paz y a la reconciliación, a que manejemos un discurso de paz. José Fernando quiere expresar y darle voz a los que no la tienen por medio de su libro Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Esta novela se encuentra disponible en las librerías de Barranca Bermeja y Anibel Santander. En el momento en que yo los escuchaba no fue tan lesivo, o sea porque tal vez a uno le naturalizan la violencia, uno piensa que la muerte violenta de las personas es algo normal. Ya después cuando mataron a varios de mis amigos empecé a sensibilizarme de que eso no era lo correcto y pues el hecho de que mataran a varios de mis amigos me hizo que dije ellos no se van a hacer tan olvidados, voy a escribir un libro en homenaje a ellos y por eso fue que lo escribí. El docente Fernando invita a los ciudadanos de La Bella Hija del Sol para que conozcan por medio de su libro sucesos e historias que están plasmadas desde las dos ópticas, las víctimas y los agresores. Mi libro lo pueden encontrar en la librería El Monachito, tiene un costo de 25 mil pesos y el objetivo de que lo lean es para que se sensibilicen acerca del conflicto armado en Colombia y que no se vaya a repetir la historia.